Este jueves, los quindianos le hicieron fuerza a la selección colombiana desde diferentes puntos de Armenia en medio de un partido tensionante contra el equipo de Senegal. Los espectadores manifestaron su felicidad luego del único gol hecho por Jerry Mina en el minuto 74, el cual aseguró la clasificación a octavos de final. Todo el partido me fascinó, estoy feliz y dichoso, no tengo palabras para expresar. Los armenios celebraron el desempeño del defensor tecoachinecauca, Jerry Mina, quien hasta el momento ha sido el mayor goleador de la selección colombiana en este Mundial con dos goles marcados. Y el gol de Jerry ha sido mejor, y yo sé que el Barcelona se va a quedar con Jerry porque es el mejor, lo iban a desechar pero ya se van a quedar con él, hijos de putas, para que sepan que es un colombiano berraco, chao para adelante como nosotros. Muy bien jugamos hoy, pensé que podíamos jugar más adelantados, con más ofensa, pero cuando llegó al final hicimos el gol que necesitábamos y Jerry, mi negrito, vea, aquí lo apoyamos mucho, que iba Colombia número uno, vamos a ganar el Mundial. Los ciudadanos han celebrado con tranquilidad los dos últimos triunfos obtenidos por el equipo cafetero y se espera que en los próximos partidos el comportamiento en la ciudad continúe de esta manera. Tengo el reporte de que el comportamiento de todos nuestros ciudadanos de Armenia muy positivo, recibimos esa clasificación de Colombia responsablemente y obviamente todos felices. Por otro lado, para algunos sectores comerciales en Armenia, el Mundial de Fútbol ha sido razón para un incremento en las ventas, sin embargo, para otros, este Mundial no ha tenido un buen balance comercial como lo esperaban. Los productos que más se ofertan en esta época mundialista son las camisetas y las bubucelas. En la parte comercial excelente, la gente está en vacaciones, a la gente le gusta salir, tener un ambiente de esparcimiento, tomarse una cerveza, comercialmente excelente. Este Mundial la gente ha estado muy activa, ha sido muy frecuente en su asistencia y estamos felices. El próximo partido se jugará este martes a la una de la tarde contra el equipo de Inglaterra. ¡Gracias! ¡Gracias!